Este jueves la encuesta CEP entregó su primera evaluación del gobierno de Michel Bachelet. Según el Centro de Estudios Públicos, un 50% de los encuestados aprueba el gobierno y un 29% lo rechaza. Además, la mandataria apareció como el personaje político mejor evaluado, con un 63% de aprobación. Y la sigue Andrés Velasco, excandidato presidencial, también fue ministro de Hacienda de su anterior gobierno y actual líder del movimiento político Fuerza Pública. Nos acompaña aquí en Hora 20. Vamos a ir hablando de varios aspectos de la CEP y otros temas políticos también. Andrés Velasco, muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, recién conversábamos con el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, a propósito de algo que se realizó en la Cámara de Diputados ayer y fue para la concertación considerado histórico. Hemos hablado de esto, que es el fin al binominal. ¿Cómo lo mira usted que encabeza una fuerza política que me imagino tendrá aspiraciones a lo mejor de también entrar en el Parlamento? Lo veo bien y no por los intereses de Fuerza Pública, sino que por los intereses del país. Este es un sistema que nos dejó la dictadura y que ya era hora de cambiarlo. Y yo aproveché de escuchar al diputado mientras esperaba y les quiero decir de corazón, y no lo digo de mala leche, que lo que él plantea es una patudez gigantesca. ¿Por qué? Porque este sistema que Pinocha inventó subsidia a la UDI y ellos no quieren reconocerlo, no quieren cambiar el sistema y por lo tanto, ¿qué hace? Inventan excusas. Inventan la excusa de que va a haber más parlamentarios. Cuando lo que vamos a hacer con esta reforma es volver al mismo número de diputados que Chile tenía el año 73. ¿No le complica a usted que se aumente ese número? Para nada. Te quiero decir al revés. Yo como ministro fui muchas veces al Congreso y te quiero decir que lo que a uno lo frustra es lo mucho que se demoran las leyes porque las comisiones no sesionan, porque hay una tabla interminable, porque un proyecto de ley se puede demorar meses en que se vea con más diputados. Si las cosas se hacen bien, si el Parlamento sesiona más a menudo, porque no todo se hace bien, si hay más diputados, se ponen las pilas, hace bien su trabajo, vamos a tener leyes más rápidas. Y eso al final es bueno para todos. Bueno, Andrés, y lo comentaba Beatriz cuando lo presentaba, se dieron los resultados de la primera encuesta CEP de este año. No sé si lo pudo ver el detalle, pero se hablaba, por ejemplo, de los temas que preocupaban más a la ciudadanía, salud, delincuencia, educación, también la aprobación del gobierno del 50% y también la aprobación de la presidenta Michelle Bachelet del 63%, siendo la figura pública más reconocida de mayor aprobación. Usted le sigue en todo caso de cerquita, en el segundo lugar, con un 46% de apoyo. ¿Cómo lees tus números? ¿Cómo lees las cifras, sobre todo, mis vistas también respecto al gobierno, la aprobación y los temas que se están llevando a cabo? Yo creo que es muy importante lo que nos dice la CEP, porque primero que nada, la gente quiere cambios, pero quiere cambios bien hechos y es bien notable como, por ejemplo, en la materia de educación, en materia de impuestos, hay un veredicto bastante negativo respecto a las propuestas del gobierno. No porque no haya que hacer cambios en la educación, sino porque la gente no quiere cambios que sean inconsultos, no le gustan ni las aplanadoras, ni las grúas, ni las retroexcavadoras. Quizás la cifra más decidora es que 63% dicen queremos acuerdos entre el gobierno y la oposición. En lo que respecta a nosotros, mira, más que una lectura personal de los datos, nosotros estamos trabajando, no para las encuestas, no, mira, nosotros estamos trabajando para las encuestas, estamos trabajando, te digo para qué estamos trabajando, estamos trabajando para que en Chile tengamos una mejor política. Y yo me pongo contento porque veo que ese anhelo, esa ansiedad de mucha gente por tener una política más transparente, con menos pitutos, con reformas bien hechas, conversadas, en que la gente se escuche, que no se insulte, eso se ve muy reflejado en la encuesta CEP. Así que yo creo que ese sentimiento de mucha gente de clase media, que a veces está medio oculto, es una mayoría silenciosa, en esta encuesta se empieza a expresar. ¿Tuvo algún reparo en la fórmula en que se hicieron las preguntas, que también eso despertó cierta suspicacia? Porque, por ejemplo, cuando se pregunta por el final lucro, que es un tema bien interesante respecto a lo que pasa en la educación escolar, porque ahí está permitido, se asocia con, la pregunta se hace, pero asociando con la buena calidad, diciendo, si un colegio tiene buena calidad, usted apoyaría que terminara con el lucro, entonces se asocia una cosa con otra sin preguntarlo, es más sencillo, si se quiere. ¿Le parecieron que estaban en forma correcta? No miré todas las preguntas con lupa, pero te quiero decir que, primero, me parece una práctica cuestionable, que una encuesta que es la más respetada de Chile, y así lo dicen Moros y Cristiano, cuando súbitamente tiene un resultado que es malo para un lado, curiosamente se empiezan a cuestionar las metodologías. Eso ya de por sí, no es cierto, claro. Mira, siempre cuando hay una encuesta los expertos le meten bisturí a cada pregunta. Yo miré esa en particular y el fraseo de esa no me parecía nada que llamara la atención. ¿Por qué? Porque se pregunta si un colegio da educación de calidad, que es lo que todos queremos, se justifica en ese caso que también el dueño retira utilidades. Me parece un fraseo razonable. Y mira, más allá de esa pregunta, porque uno se puede quedar pegado a una pregunta, a algunos les gustará más esta, a otros más la otra, pero el mensaje en general es cambios en educación, en impuestos, en salud, que es un tema que está ausente de la agenda, pero que la gente en la encuesta subraya con mucha fuerza. Como lo más importante de esto. Claro, pero cambios bien hechos, cambios en que hay acuerdos, en que nadie tiene una verdad revelada. Creo que el gran derrotado de esta encuesta es la retroexcavadora, la aplanadora, la arrogancia política de algunos que piensan que tienen la verdad total y quieren pasarle por encima al resto de los chilenos. Eso hoy día fue derrotado. Sí, bueno, Beatriz hacía un atisbo respecto a una de las preguntas, pero se hablaba en general de que el 59% prefiere la educación particular subvencionada, 52% apoya el copago, entre otros puntos. ¿Cómo lee usted estos datos respecto a la reforma educacional que se está impulsando por parte del Ejecutivo? Chile necesita una reforma educacional. Tenemos un problema serio de equidad, de calidad, de acceso en nuestra educación. El problema es que la reforma que el gobierno planteó no obedece a las necesidades de las familias en Chile, sino que más bien obedece a la necesidad de resolver un problema político. El problema político era, había un movimiento estudiantil, el gobierno tomó la retórica del movimiento estudiantil, y ahora se encuentra con que hay muchas familias de clase media que en esta encuesta, y también en la calle, yo he conversado con muchos padres de apoderados, con los dirigentes de los padres de apoderados, que dicen, esta reforma no nos resuelve a nosotros los problemas. Es una reforma que de partida, como lo dijo el otro día Mariana Elwin, y la criticaron muy injustamente, es una reforma basada en la desconfianza, porque desconfía de los profesores, de los colegios, de los sostenedores, de los padres de apoderados, lo que dijo el Ministro de Educación es increíble, que los papás y las mamás mandan a sus hijos a colegios particulares porque quieren tener compañeritos rubios, de ojos azules, eso es un insulto, es no comprender la realidad. Pero termino solamente, Beatriz, entonces, cuando uno habla con los padres de apoderados, ¿qué te dicen? Queremos colegios en que los hijos estén seguros, en que los profesores hayan estudiado en buenas escuelas de pedagogía, en que haya una cierta dedicación al aprendizaje. No hemos hablado nada de carrera docente, no hemos hablado de técnicas docentes, no hemos hablado del currículum, que son al final de cuentas las cosas que inciden en cuánto aprenden esos jóvenes en la sala de clases. Lamentablemente eso ha estado ausente de este debate y la gente dice, bueno, hablemos de lo que a mí realmente y a mi familia le importa. Sí, es cierto, y de hecho se ha interpretado este resultado, al que hacía alusión Pia, leyendo las cifras, como un revés para lo que está presentando el gobierno por parte de la reforma educacional, pese a que dicen que ahora viene, por ejemplo, este cambio para hablar de la carrera docente, la formación de los profesores, en fin. Pero, ¿qué cosas usted cambiaría en esto? Por ejemplo, ¿es partidario de lo primero que se presentó, final copago, con todo este plazo que se habla, final a la selección, y establecer como un criterio muy parejo, con final lucro, para los sostenedores? Tomemos los tres puntos. Respecto de la selección, yo no quiero, creo que los papás y las mamás de Chile no queremos que a un niño se le humille y se le diga, tú no puedes estudiar aquí por el color de tus ojos, por tu apellido o el oficio de tus papás. Eso es inaceptable. Pero al mismo tiempo, tener mecanismos efectivos contra la discriminación no significa que tengamos que ponerle una lápida, por ejemplo, al Liceo 1 de Niños, donde estudió mi mamá, al Instituto Nacional, que son colegios públicos emblemáticos de calidad. ¿Pero es por la lápida cuando no hay selección? Absolutamente. Por la misma razón, porque son instituciones que tienen una tradición de atraer alumnos especialmente talentosos. Te doy otro ejemplo, Beatriz. Un colegio dedicado a la música, dedicado a las artes, dedicado a las matemáticas. ¿Tiene o no la posibilidad, debería o no tener la posibilidad de decir, mira, este niño tiene un gran talento musical, lo atraemos, este chico no, no. Yo en el colegio tenía buenas notas, era un desastre para la música. A mí nunca me deberían haber aceptado a ningún liceo que se especializara en música. Entonces, respecto de la selección, combatamos la discriminación, sí, de todas maneras, pero no afectemos aquello que funciona bien. De las pocas cosas que funcionan bien en la educación pública son los liceos emblemáticos. Entonces, no partamos la reforma reformando aquello que sí funciona. Respecto del copago, de nuevo, yo comparto el objetivo. La plata no debería ser el factor que determine si un niño puede estudiar aquí o estudiar allá. Pero, con la plata que está en la reforma, no se va a cumplir lo que el ministro dijo. El ministro dijo, no habrá niño que tenga que educarse con menos plata que hoy, porque el gobierno va a compensar la plata que los papás y las mamás dejan de poner. Esa plata no está. No está. Digamos las cosas como son. Y, por lo tanto, podría ocurrir... No alcanza con la reforma. No, no alcanza. No alcanza porque el proyecto de ley... Digámoslo de este modo. Hay colegios que hoy día cobran hasta 80 mil pesos, 84 mil pesos de copago. Y con los bonos de compensación que se ofrecen y que están planteados en la ley, se compensa un poquito más de 20 mil pesos. Entonces, todo niño que hoy día estudia en un colegio particular subvencionado, que tiene un copago entre 20 y 84 mil pesos, va a quedar con menos plata. Y los papás y las mamás legítimamente se preguntan, bueno, ¿y quién va a pagar el profesor de gimnasia o el laboratorio o las actividades extracurriculares o las actividades deportivas? Ahí tenemos un problema. Y, finalmente, en el caso de que las escuelas que hoy día tienen fines de lucro se transformen gradualmente en fundaciones, muy bien hecho. Pero no los obliguemos a una cosa totalmente arbitraria, que es tener que comprar el inmueble. Porque el día de mañana, ellos hoy día riendan. Y le dicen al dueño de la casa, oiga, véndamela. Y el dueño dice, no. ¿Qué hace el colegio? Tiene que cerrar. Y, por lo tanto, hay muchos papás que dicen, oiga, mi colegio ahí está, me gusta. No lo obliguen a cerrar imponiéndole un requisito total y completamente innecesario y arbitrario. Si se quiere evitar el abuso de que se compren servicios o que se rienden casas a precios desproporcionados, hay un millón de maneras legales de evitar esos abusos sin, de nuevo, ponerle la lápida a muchos colegios que hoy día educan a cientos de miles de niños en Chile. Andrés Velasco, estamos cerrando ya la entrevista. Quiero una última cosa. Las que tú quieras, Beatriz. Usted fue ministro de Hacienda. Usted dice, estoy a favor de que se aumente la cantidad de parlamentarios y entregó su razón. ¿Esto significa que sí o sí el Estado tiene que poner más plata en el Congreso? Para nada. Yo hice una propuesta. Recortemos, digamos las cosas como son, porque aquí se habla con mucha ambigüedad. Yo soy partidario de recortar ciertos gastos actuales y que esa plata que se ahorre permita pagar a los nuevos parlamentarios. Absolutamente. Te doy un ejemplo. Hoy día los parlamentarios reciben millones de pesos. millones de pesos para contratar asesores. Y uno se imagina cuando va al Congreso que vería, ¿no es cierto?, ejércitos de abogados y economistas y contadores y médicos y expertos. La verdad, la verdad es que uno rara vez ve a un diputado o un senador acompañado de un experto. ¿Por qué? Porque esa plata se utiliza para labores políticas en los distritos. Y la plata no fue pensada para eso. Propuesta. Recortemos esas asignaciones. No las eliminamos, las recortamos. ¿Mejor asignaciones que sueldo? Bueno, las dos, pero partamos por la asignación que yo creo que es donde realmente hay más desperdicio de recursos. Y que buena parte de esos asesores, expertos, no dependan del parlamentario, sino que como muchos parlamentos del mundo, dependan de la comisión, de la comisión de Hacienda, de la salud, de la de trabajo. De modo que rompemos esa relación un poquito clientelista entre el diputado, el senador y y su supuesto asesor, nos ahorramos plata y con esa plata ayudamos a financiar lo que va a costar incorporar un número de parlamentarios que tampoco es tan grande. Mira, yo entiendo que el tema es impopular. Entiendo que hay mucha gente que probablemente está en su casa diciendo, no le creo a los diputados, pero yo... Pero mira, pero en este tema hay que ser responsable. Volveríamos con esta reforma al mismo número de parlamentarios que Chile tenía en democracia pre-golpe. Viríamos, doy un dato que la gente probablemente desconozca, con esto vamos a tener 110.000 votantes por parlamentario en promedio. Los expertos sugieren que la cifra debería ser de 100.000. Entonces no vamos a estar para nada descolocados, Chile va a ser un país raro. Y te insisto, si esos diputados hacen la pega, vamos a tener, ojalá, leyes que se despachen más rápido y es un tremendo beneficio para la economía y para las políticas del gobierno. Andrés Velasco, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias a ustedes, encantado. Buenas noches.